Con cartelones que decían no al cierre de nuestra escuela y exigimos abrir inscripciones para primer año, padres de familias y alumnos de la Primaria Hidalgo se manifestaron. Fue a las 7 de la mañana cuando cerraron la calle 60 del centro de Mérida para dar a conocer la situación que vienen arrastrando desde el año pasado. Nos quieren cerrar la escuela y nos están prohibiendo el acceso al primer año. Y nosotros estamos inconcordes, somos papás de la zona, papás que trabajamos por acá y pues en la escuela que tenemos cerca. Señalan que la inspectora Landy María Sansores Carrillo ya les presentó un oficio, pero está expedido por ella, no por la Secretaría de Educación Pública. También comentaron que el año pasado la auditora hizo lo mismo, pero ellos lucharon para que el colegio siga funcionando. En esta ocasión no han tenido la oportunidad de dialogar cara a cara con ella, pero les ha enviado personas para darles avisos. Dice ella que van a venir autoridades competentes a informarnos. Nosotros lo que queremos es que vengan y nos expliquen por qué hay ocho niños a primer año y no los están dejando. La verdad no creo que sea justo dejarse en la escuela a los niños. La mayoría de los padres que estamos acá pues laboramos con el mundo. Como te vengo diciendo, se nos hace fácil, traemos a los niños. Los niños están con nosotros durante el tiempo, pero los tenemos cerca, más que nada para alguna junta. Al no recibir una pronta respuesta, indicaron que realizarán otra manifestación pacífica, ya que son 46 niños los que están siendo afectados, así como padres que están interesados en inscribir a sus pequeños para el próximo curso. Realmente ellos quieren seguir estudiando acá y es algo que ya venimos haciendo desde el año pasado y pues no entendemos por qué, porque no es algo oficial de la SER. Esta, Lindy, Landy Sanzores es la que quiere realmente cerrar la escuela y pues no la vamos a dejar. Con imágenes de Roberto Hernández, informó para Noticiero Telesur, Katia Castañeda.